Representantes del Instituto de Fomento Cooperativo fueron recibidos en la Comisión Permanente de Asuntos Económicos para referirse a un proyecto de ley que pretende realizar una interpretación jurídica de la Ley 6820 y poder contar así con mayores recursos. Esta legislación, llamada Ley de Consolidación de Impuestos Selectivos de Consumo, derogó los impuestos específicos a varios productos y servicios que venían a beneficiar directamente varias instancias y programas, entre ellos el Infocop. Una interpretación mal hecha por parte de Hacienda, según los comparecientes, ha relegado al Infocop a percibir entre 12 y 15 millones de colones anuales, pues según este ministerio, la ley fijó para los siguientes años el aporte que se hizo en su último año de vigencia. Es por ello que el Instituto hace una nueva propuesta. La interpretación que respeta los criterios de interpretación jurídica es precisamente la de que esa afectación que mantiene el párrafo segundo de ese artículo 6 es precisamente el impuesto que sustituye en ese momento al que se derogaba y posteriormente cuando se vuelve a sustituir el impuesto selectivo, simplemente se mantiene la afectación de este nuevo impuesto que tiene el mismo objeto, que es el gravamen al consumo de estas bebidas sin contenido alcohólico, que a fin de cuentas fue la opción original de que el impuesto sobre el consumo de ese tipo de productos fueran los que sirvieran para financiar estas instituciones. La diputada Epsi Campbell Bar consultó a los representantes por el monto que percibirían al tramitar este proyecto de ley y hacer la nueva interpretación. De acuerdo a la información que ustedes tienen, ¿cuál es el impacto que esto tiene en las finanzas del Estado? ¿Qué es lo que significaría en el presupuesto 2014 si esa interpretación se hiciera para el presupuesto 2015 de la transferencia de esos recursos de parte del Ministerio de Hacienda y Focop? Indicarle al respecto que básicamente la situación actual está en que el impuesto está congelado desde hace 16 años, ¿verdad? Y si partiéramos de que la interpretación se inclinara por este rumbo, sí habría que sentarse y hacer un cálculo matemático con Hacienda, que es el que tiene los datos, ¿verdad? En este momento señalar una cifra que obedecería a esa aplicación retractiva de la interpretación podría ser como aventuradora. El proyecto continuará siendo analizado por los diputados. Sous-titrage Société Radio-Canada Gracias.